No tienes que... No tienes que... No tienes que... Yo sí... Como la madre... Como la madre... Cambia tu madre a los cojines... ¿Lo ha dicho? Es que donde esté una madre que se quita lo demás... Todas las madres del proyecto... Mi madre había hecho lo mejor... Hoy me voy a mostrar... Tía, acá te quedé la habitación... Vamos a fumar... Tía, que todas las madres del proyecto son iguales... Sí, ya no todo el mundo... ¿Pero qué haces? Pero... ¿Y qué haces ahí? ¿Y qué haces ahí? ¿Y qué haces ahí? Bueno, aquí voy a... ¿Se puede fumar? No, tío... Ahora ha prohibido una Stilcar, ¿vale? Sí, está prohibido una Stilcar... Ah, pues ir al ratón que estaba corriendo, ¿sabes? Marcha a la ducha, que he quedado en la próxima, ¿vale? Veo una foto, si quieres... Va, un besito... Hasta luego, Maire... Hasta luego... Me muere tu nombre, Maire... Sí, tío... Está guay... Ah, esa es la... La de allá... Es un hombre... Es del norte... Es del norte, tío... Está muy guay... Hombre... Ana y Due, ¿cómo estás? Un besito... Eh, Fran Segura, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo, qué mal rollo? Tú sabes el veranito que tenemos por delante, ¿eh? A ver si sin novia... ¿Esto es de Divin? Sí... De verdad... ¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo va, tío? Es un crack... Es un crack... Es un crack... Ya sé... Bueno, yo me estoy dejando de fumar, ¿eh? Tampoco os pechéis que... No... Pa' PP... Ay, pues sí... A ver si... Si todo va bien hoy... Si todo va bien hoy...